Yo sigo caminando por el mundo que a pesar de tanto homicida y tanto suicida sigue siendo un paraíso Y cuando digo esto Inevitablemente pienso en las ballenas de la Baja California, en Cancún En la Bahía de Cata Y en el Condor y su Cordillera Y cuando digo esto Inevitablemente pienso en las ballenas de la Baja California En Cancún En los atardeceres del Golfo de Acaba En la Bahía de Cata Donde siempre fui En el Condor y su Cordillera En el Silencio Blanco de la Siberia Donde supe que cantar Es tratar de hacer estallar al corazón Pienso en el fantástico delirio de Manhattan En la serena libertad de Amsterdam Donde una mujer me amó para siempre En cualquier domingo de Venecia En cualquier lunes de Toledo En cualquier sábado de Buenos Aires Que es el capricho de mi corazón Y ustedes lo saben Te quiero a la una, a las dos, a las tres Y a la siempre Por supuesto Escribí algunos libros Y grabé algunos discos Que siempre tienen mensajes Y grabé algunos discos Te quiero en la casa Y te quiero en el camino Te quiero después Antes Y ahora mismo Te quiero porque me quieres Y toda tú me lo gritas Te quiero porque en ti Comienzo y termino Te quiero porque nos encontramos Y nos perdemos uno en el otro Te quiero Con todos los que soy Incluyéndome a mí mismo Te quiero a la una A las dos A los tres Y a la siempre Y a la siempre Y a la siempre Y a la siempre Y a las dos Y a la siempre Gracias por ver el video.